¿Hacemos eso o no? Todas las veces y ahí si mi compañero me acompaña Quiero hacer algo que hace mucho tiempo Elin, 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 Elin ¿Estás bien o no? No, 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 vamos, vamos, vamos Hemos cantado cuarteto Hemos cantado cuarteto, cumbia, lento, balada, tango ¿Cómo no hemos cantado un folclore acá, hermano? En tu tierra En mi tierra, mi hermano Vecino, ahí está el vecino, mira Hay que un trago Usted el gordo tiene el alegro, Nicolás No sé ni la letra, pero yo tengo un palo Vamos a ver que sale, un poquito más Improvisen, ¿lo saben o no? Hay un par de cauchos ahí donde vuelven Vamos Por el camino venido El animal en un anda En su corazón montado A lo de pasar la vidal El aire del cerro Las flores del valle Celebren en el alma Ya, 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 ya Una morato con manaca en un platero y caminos Y junto a una pobrecita Los llorandones y ríos Por partir el valle Campos y a pcear También es morato, bailo, un exigual por Andalucía. Por Andalucía.